Música Ha pedido contarme Que estás vuelto a amanecer Que estás volviendo Que estás arrepentida Que has cambiado la vida Que por pensar en mí Casi ni siquiera me hagas Pero ya no te quiero Ese mismo dolor Que escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me ha arrepentido Y no te deja crecer Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!